¿Qué Chucho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya la tiene? ¿Qué dificultad dice Chucho que tiene esta ruta? 10 ¿Califica como 10? Aquí en Peñazola Y Alejandro lo está asegurando con... ¿Qué Alejandro? Un cinch ¿Para qué? ¿Qué tal? ¿Estoy subiendo? ¿Estás allá? ¿Estás allá? No, a ver No, 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 no es por la rebeldía Porque aquí fue como si hubiera allí ¿Esto de ahí? ¿Esto de ahí? Es bueno No, no se acaban ¿Así que estas en el turno no han la пох parlso? Si, el círita No no hay nada Si te 일본o Adela concealed No hay nada in No hay nada ¿Es una de tu carrera? Es de izquierda Ya casi la tiene chico Si la pincha o la derecha Alli en el neguchito No salió como a 10 centímetros de tu cabeza En frente Márabe Mete el índice y en medio Mete el cuerpo wey El puerco El puerco Se pasa por nardón Vean menos nardón pesarias menos wey Jajajaja Y ahí ¿Te invitan? No, a la derecha ¿Cómo está bellito? Pues seguro por jugar ¿Ustedes saben sus puntas? ¿Ya estás? ¿Ya está? ¿Ya viste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?